Aprovecho para agradecerle a Cristian y su comisión que siempre el Club Independiente está a disposición de nosotros. Cuando queremos hacer esto, desde el momento que se empezó a hacer la expoferia, acá en el barrio siempre tuvieron su predisposición, cediéndolo en lugar. Así que el día 13, a partir de las 16 horas hasta las 0 horas, mañana estaremos con una expo barrial, es abierta a todas, no solamente a los del barrio 28, sino abierta a la comunidad, a los que quieran participar, pues es gratuito, así que no... Y estamos con los stands y números artísticos. ¿Ya se inscribieron a todos aquellos que van a participar de la feria, los que van a venir a exponer y vender? Nosotros la próxima semana ya vamos a estar toda la semana, de lunes a viernes, en la mañana de día 12, atendiendo todo lo que es pedido para stand. O sea, han pedido mucho, así que se largó el reglamento y bueno, las inscripciones, así que la otra semana ya vamos a estar trabajando acá. ¿Acá en la sede vecinal? Sí, acá de día 12, así que nos van a encontrar, tenemos un bono de contribución para solventar gastos, que le pedimos si pueden colaborar, no es para la junta vecinal, sino que es, como digo, para solventar gastos en el sonido que nos cuesta. ¿Cómo se accede a ese bono? Lo podría adquirir acá o en la página nuestra, ahí sale un mercado pago y ahí lo podría adquirir. Si no, acá en la sede vecinal consiste el primer premio en 300.000 abrazos, segundo premio 150.000 abrazos y el tercero 50.000 abrazos y sale 2.000 corazones, no es que sale caro. Así que el que quiera adquirirlo nos puede llamar. Está bien, es para que se pueda entonces concretar esta fiesta que va a tener también números artísticos, ¿no? Sí, tenemos números ya confirmados, tenemos el tradicional de Palanca que es de nuestro barrio, ellos van a estar presentes, Altabase, Rock Anonymous, Ferro Blues, Yaron y sus camperos del Chamamé, así que son los que van a cerrar más o menos la parte artística.